El día de hoy se conmemora el referéndum que abrió las puertas a la democracia y estamos hablando de España y es que el 15 de diciembre de 1976 se dio el referéndum, el cual terminó con la dictadura de Franco. Este referéndum, sin embargo, había sido aprobado por los franquistas el 18 de noviembre, pero no fue sino hasta después de la muerte de Franco el 15 de diciembre, hasta después de la muerte de Franco, que el 15 de diciembre de 1976 se aprobó este referéndum, el cual era una reforma a la ley política de España y la cual creó la democracia con la cual hoy cuenta este país. La pregunta que se le planteaba a los ciudadanos españoles en ese momento para el referéndum era, ¿aprueba el proyecto de ley para la reforma política? Entonces, de un total de 22.644.290 electores, acudieron a las urnas 17.599.562, de los cuales una abrumadora mayoría, es decir, 16.573.180 personas votaron a favor. La derrota del régimen franquista no solo fue un gran paso en la democracia de España, sino en la democracia de la nueva era moderna, de todo, no solo del continente europeo, sino también que repercutió en otros continentes como el nuestro, el continente americano. Y la realidad que hablar de este referéndum que puso fin a la dictadura de Franco, México, vemos cómo los asuntos políticos en otros países son tratados totalmente diferentes a los nuestros, porque en el caso, por ejemplo, de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, se dio fin a la dictadura luego de la muerte de este dictador. Sin embargo, la nueva constitución, la de 1963, que es la constitución que da paso a la nueva democracia de la República Dominicana, y que de hecho se puede comparar con este referéndum, no fue más bien aceptada por la República Dominicana, porque luego vimos la revolución en el 1965, el cual puso fin al gobierno del presidente Juan Bosch. Y a propósito de Juan Bosch, es el líder guía y fundador del Partido Revolucionario Dominicano, que también fue el fundador del Partido de la Liberación Dominicana, el cual en el día de hoy está celebrando su 48 aniversario. Así que felicito de manera formal a mis compañeros, porque si lo digo, no es un secreto para nadie, que yo soy orgullosamente peledeísta. Y mando un abrazo, unas felicitaciones, obviamente de manera fraternal, institucional, a mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Y aprovecho para invitarles a que se unan a todas las actividades que tenemos en el día de hoy.